Bien, buenos días, bienvenidos. Estoy muy contento, ¿no es cierto?, y les doy la bienvenida de parte del Magister en la Ciencia de la Comunicación, del cual dirijo. Les doy también la bienvenida a nombre de Fabián, ¿no es cierto?, de Fabián Padilla, que es un exalumno de la escuela, que es el director de FastCheck, y es el principal impulsor de este conversatorio, de este seminario que hemos organizado a propósito, ¿no es cierto?, de nuestra invitada especial, ¿no es cierto?, que es Dulce Ramos. Vamos a tener un panel, ¿no es cierto?, de conversación, vamos a tener unas exposiciones, tres exposiciones, ¿no es cierto?, sobre el tema de esa información. Vamos a estar transmitiendo también por el canal de YouTube, ¿no es cierto?, de la escuela y de, bueno, lo avisamos al final porque queríamos que estén acá presentes, ¿no es cierto?, hoy día el tema de la virtualidad hace que la gente generalmente se quede en su casa, así que estoy muy contento de que estén acá. Vamos a tener un coffee break, ¿no es cierto?, al final de la actividad para que ustedes puedan compartir y conversar con los expositores. Y esperamos, ¿no es cierto?, terminar a las 11, aproximadamente. Incluso puede ser que un poquito antes, 10, 40, 10, 50, para que tengamos un espacio de conversación. Por supuesto que al final de la exposición ustedes también van a tener la posibilidad de hacer preguntas, ¿ya?, y les voy a pedir, por ahí va a estar circulando una hojita, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan registrar sus preguntas, y nosotros podamos reproducirlas con el panel. Eso. Les agradezco mucho a la presentación, van a estar primero, entiendo, todos cerramos en la primera presentación, luego Fabián Padilla, ¿no es cierto?, de Spachek, y finalmente el profesor David Confré, de la Escuela de Periodismo y del programa de Magister en Ciencia de la Comunicación. Última información, ustedes tienen por ahí, ¿no es cierto?, la información del Magister, el Magister está en un proceso de admisión que cierra el 31 de marzo, ¿ya? Me imagino que hay hartos estudiantes que todavía no piensan en eso, porque están todavía en su tercer o cuarto año, pero bueno, para que vayan viendo cuáles son las cosas que hacemos, cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, que nos mueve, y por supuesto el interés que tenemos por los temas de desinformación, desregulación, y también de desórdenes informativos, que es como, yo creo, el concepto más complejo y más cabal para entender estos problemas. Sin más, les dejo la palabra a los expositores. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me voy a parar. No, ¿te parece? Vale. Para hacer espuma sueltito. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Fabián por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, como decía, muchas gracias por estar acá. Cuando la invitación siempre puede ser más cómodo, ¿no?, estar escuchando esto en pijamas y con nuestro perrito y con nuestro cafecito al lado. Pero bueno, ya estamos acá. Así que trataré de hacer esto corto, sucinto, interesante, y abrir a preguntas que al final es lo que, la conversación con ustedes es lo que más me interesa. O sea, podemos, bueno, vamos a hablar de qué hace Meta para proteger la integridad de la plataforma y para proteger la integridad de la familia de aplicaciones. Me voy a centrar sobre todo en qué hacemos para proteger la integridad de Meta, perdón, de Facebook y de Instagram, pero también pasaré, digamos, de rapidito por WhatsApp. ¿Siguiente, por favor? Ah, claro que yo tengo esto, ¿verdad? A ver. ¿Dónde está el, para acá, para allá? ¿En el proyecto? Bueno, ok. Mientras, la siguiente slide es mi presentación, es decir, ¿quién soy yo? Así es que me voy presentando. Mi nombre es Dulce Ramos, soy periodista de formación. ¿Quién acá está formándose como periodista, comunicación, sociales? Entonces, perfecto, estamos en, ok, ok, perfecto, muy bien, estamos en, ¿qué hacemos? Vale, siguiente, por favor. No, desapareció mi cara, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, les estaba diciendo. Periodista de formación, dato curioso, hace 21 años viví aquí en Santiago, estudié un rato en la Universidad Católica, no había vuelto, es la primera vez que vuelvo desde entonces, entonces estoy con mucha curiosidad de dar un paseíto por la ciudad y ver qué tanto ha cambiado. Fuera de eso, trabajé antes de Meta en la red internacional de fact-checking o International Fact-Checking Network, que es un organismo, quizás en algún momento habrán escuchado a Fabián hablar de él, que agrupa a las organizaciones de fact-checking en, bueno, buenas prácticas, ¿no? Prácticas de transparencia, de transparencia financiera, de transparencia metodológica, etcétera. Previo a eso, trabajé, bueno, como periodista en México siempre, trabajé para el portal Mexicano Animal Político, para The New York Times en español y algunas otras cosas. Me gustan mucho los perros, tengo dos, uno se llama Panqué y otro se llama Luna, y, bueno, esa soy yo, eso es lo que hago cuando no estoy trabajando. Mi cargo oficial es gerente del programa de verificadores independientes para Meta y, bueno, lo que hago 90% del tiempo es administrar justamente este programa, que es una de las principales apuestas de Meta para combatir la desinformación. Bueno, damos una antes, por favor. Bueno, parto con esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace Meta para combatir la desinformación? Pero antes de eso, los quiero invitar a escuchar una cifra. Meta tiene, y aquí me voy a hacer fact-check, porque no voy a, no sé, distribuya noticias falsas y menos aquí, entre periodistas. Entonces, les quiero dar la última cifra que tengo de usuarios activos cada mes. 110 millones de usuarios activos al mes. Esto es solo en México, solo tengo ahora el dato de México. 110 millones de usuarios activos al mes. Ahora, con esa cifra en mente, 110 millones de usuarios activos al mes, me gustaría que pensaran la cantidad de contenido que se genera cada día y la personalización de ese contenido. Acá decimos que no hay dos newsfit, dos tiras de contenido iguales. No sé, ¿cuál es tu nombre? Michelle. No sé qué. Michelle sigue una página de gatitos. A mí también me gustan los gatos. Yo sigo una página de gatitos. Y como Michelle y yo somos hermanas, bueno, pues seguimos a mamá y seguimos a los hermanos y a los mismos primos. Aún así, cuando Michelle y yo tuviéramos una serie de páginas que me gustan y una serie de seguidos y seguidores igual, nuestro newsfit no sería el mismo por el nivel de personalización que tiene. Entonces, al pensar en la cantidad de contenido y al pensar en el nivel de especialización o de personalización que tiene el algoritmo, se imaginarán que mantener la integridad del contenido, es decir, que el contenido que ustedes ven sea un contenido confiable, de calidad y que sirva para conectar a personas con familia, amigos, intereses, etcétera, es una labor bastante complicada, bastante compleja, en la que además hay gente con todas las especialidades. Creo que soy periodista, pero en mi día a día hablo con científicos de datos, hablo con personas que hacen políticas públicas, moderadas de contenido, políticas de contenido, hablo con gente que ve temas de respuesta estratégica, riesgos, etcétera. O sea, somos muchos y somos muy distintos equipos trabajando en el tema de la integridad de la plataforma. Sin embargo, a pesar de toda esta diferencia, digamos, de perfiles, todos nos regimos por una misma estrategia. Todos nos regimos por una estrategia que llamamos eliminar, reducir e informar. Esa estrategia de tres pilares que informan, no importa lo que hagamos, no importa que sean científicos de datos, no importa que sean periodistas como yo, esta es la estrategia que nos rige a todos los equipos. Eliminar, reducir e informar. Cuando hablo de eliminar, eliminamos todo aquello que contraviene las normas comunitarias de la plataforma. Cuando hablo de informar, me refiero a varias cosas. Primero, a dar elementos para que la gente sepa por qué ve lo que ve en su newsfeed. Y por otro lado, bueno, a privadas como esta, ¿no? Compartir con grupos que queremos que conozcan esta información, ¿no? Compartir con estudiantes, compartir con organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Es decir, siempre tratar de compartir las mejores maneras de utilizar la plataforma para distintos propósitos. Y estoy dejando a propósito el pilar de en medio, que es el pilar de reducir, porque es aquí donde se centra la gran mayoría, no solo de la charla, sino del trabajo que yo hago, pero sobre todo el trabajo que hace FastCheck Chile y el equipo de Fabián. Habitualmente hago esta mención más adelante en la presentación, pero creo que ahora que mencionaba Fabián, que es el guiño a FastCheck, me parece importante decir que para mí, como periodista, como persona que transicionó del periodismo a la tecnología, me parece que eso es como parte de la belleza de este programa, ¿no? Cada quien aquí pone lo que mejor sabe hacer. FastCheck y sus periodistas, el periodismo, la investigación, el rigor, el cruce de datos, el cruce de fuentes, y nosotros ponemos la tecnología, ¿no? Y con eso es, o ese maridaje, digamos, si me permiten la expresión, es lo que ha dado lugar al programa. Aquí cada quien hace lo que mejor sabe hacer y cada quien tiene su rol bien definido en el programa. Sí, ah, bueno, y bueno, les decía, acá también en Reducir es donde se centra lo que hacemos con el programa de verificadores independientes, que es el programa al que pertenece FastCheck y que es el único verificador local aquí en Chile. Trabajamos también con AFP, pero esa es otra historia, se las cuento después. Bueno, como creo que ya más o menos me hace esta presentación, quiero hacer como un doble clic en eliminar. Les decía, cuando hablo de eliminar, me refiero a que removemos todo aquel contenido que contraviene nuestras normas comunitarias. Las normas comunitarias están disponibles para todos, están disponibles para ser consultadas en, si no me falla la memoria, facebook.com diagonal community standards, y básicamente son, si me permiten la expresión, las reglas del juego. Es decir, qué se puede y qué no se puede cuando uno acepta participar en la plataforma, cuando uno abre sus cuentas en la plataforma. No solamente están disponibles para ser consultadas por cualquier persona, sino que además están en constante revisión. Un ejemplo bien claro es COVID, crisis sanitarias, pandemias. Se imaginarán que no teníamos reglas comunitarias para enfrentar una pandemia. Teníamos obviamente algunas reglas sobre temas de daño a la salud, desinformación, etcétera. Pero para enfrentar la pandemia se tuvieron que hacer una serie de normas comunitarias para enfrentarlo. Entonces, las normas están a revisión cada tanto, si no me falla la memoria, cada 15 días. Y en facebook.com diagonal community standards, ustedes no nada más pueden ver las normas, sino que además pueden ver qué está ya obsoleto, cuáles son los cambios que se le están haciendo a la norma, y si hacen, no sé, como doble clic en algunas áreas, pueden ver cuál es el racional por el cual se cambió determinada norma. Para ustedes que son periodistas, un ejemplo de lo que podemos hacer y que puede ser de interés. Toda la desinformación que inhiba que las personas vayan a votar, que inhiba que las personas participen en un censo, la desinformación, por ejemplo, de salud que pueda generar un daño real, en su momento, por ejemplo, que se decía que beber cloro podía curar el COVID, bueno, eso obviamente tiene, evidentemente tiene daños directos a la vida. Cualquier posibilidad de daño real, por ejemplo, como un ejemplo en mi país, yo me imagino que aquí podría suceder algo similar. Hoy es día de elecciones y en este barrio votamos al partido amarillo y si viene alguien vestido de rojo, le daremos una paliza. Acá no nos vamos a preguntar si esa paliza va a ocurrir o no va a ocurrir, ese es contenido que no tiene lugar en la plataforma. Entonces, ese es el tipo de contenido que eliminamos porque viola las normas comunitarias. Bueno, ahí está, pues información diseñada para disuadir el voto y bueno, ya, entremos a reducir. Reducimos la distribución de todo aquel contenido que si bien no viola las normas comunitarias, si vulnera la experiencia de las personas en la plataforma. Por ejemplo, lo que llamamos clickbait o estoy olvidando el término en español, clickbait o trampas para la interacción, ¿no? Lo vamos a ver, podemos hacer click. Un momento. Sí. Todas las prácticas del tipo generar expectativas engañosas, generar expectativas exageradas con la información, ocultar información. Yo creo que todos hemos visto titulares del tipo no creerás lo que dijo Dulce en la USACH cuando estaba presentando sobre meta, ¿no? Y ahí vamos. Y no dije nada que no fuera evita el clickbait. No dije nada sorprendente, no dije nada o como no creerás lo que le pasó a el político fulanito de tal cuando saltó a la alfombra roja y lo que pasó fue que se tropezó, ¿no? Cualquier cosa normal, común, que está generando expectativas que el contenido no cumple, es lo que intentamos deducir en su distribución. Y luego está también el engagement bait o las trampas de compromiso, las trampas de interacción. Siguiente. Y esto también lo hemos visto seguramente, además a lo mejor como periodistas somos culpables de redactar un titular como este. Dice, si crees que, no sé, que las empanadas son mejores que los tacos, da corazoncito. Si crees que, si lo que quieres para esta primavera es ganar un millón de pesos, da like. En fin, todas esas trampas lo que buscan es aprovecharse de la lógica de cómo funciona el algoritmo. Ustedes recordarán que hace, ya parece en la prehistoria, por ahí de 2006, si no me falla la memoria, cambia el algoritmo para privilegiar las interacciones socialmente significativas. Entre ellos, el interactuar, digamos, con el contenido. Poner un like, poner un comentario, etc. Entonces, al estar llamando, o al estar coercionando a las personas a que se interactúe con un contenido, también es contenido que intentamos reducir. Una cosa es que un contenido genere interacción por sí solo, que te llame a comentar, que te llame a reaccionar. Y otra cosa es estar buscando, o coercionando a las personas esa interacción. Y hemos aprendido que esto a las personas no les gusta. Por eso hacemos esta baja en la distribución, este freno en la distribución. Siguiente. Reducimos también la distribución de noticias falsas, insisto, con ayuda de nuestros socios verificadores. Y nos preguntan todo el tiempo, bueno, ¿y qué meterse en el lío de reducir la distribución? Podemos dar siguiente clic, por favor. ¿Por qué meterse en este lío cuando simplemente se pueden eliminar? ¿Alguien cree que es mejor idea eliminar las noticias falsas que reducir la distribución? ¿Los escucho? No muerdo. Nadie. Muy bien. Ok. Bueno. ¿Estamos todos de acuerdo con Mark? ¿Sí? ¡Qué serios! Por Dios. No, no. Acá los escucho. De verdad. ¿Alguien cree que es mejor idea eliminarlas? Bueno, esa es la pregunta del millón. No los presiono más. Acá les doy tres respuestas o tres razones por las cuales meta apostado por una estrategia de reducción y no de eliminación. La primera, y para mí como periodista lo más importante, el respeto a la libertad de expresión. La gente tiene derecho a decir mentiras. La gente tiene derecho a decir mentiras. La gente tiene derecho a decir que la tierra es plana. La gente tiene voz. Y tiene derecho a esa voz para decir que la tierra es plana. No creemos, y esto seguramente lo habrán escuchado por ahí en algunas otras ocasiones, no creemos que Meta deba ser árbitro de la verdad. No creemos que una compañía de tecnología tenga ni la experiencia, ni las facultades para decir que es cierto y que es falso. Ahora, es verdad que el equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad de las personas, la confianza en la información, la credibilidad de la información, es un equilibrio que no siempre, yo diría que es bastante complejo al mantener. Esa es la primera, ¿no? El respeto a la libertad de expresión. Y que Meta no busca ser árbitro de la verdad. Después, les diría también un tema mucho más pragmático. Y este creo que también lo fui viendo y aprendiendo conforme fui entendiendo más del programa. Meta quiere que la información o la desinformación que hay en la plataforma, que las personas sepan que tuvieron interacción con desinformación si es que tuvieron interacción con desinformación en la plataforma. De manera que buscamos ofrecer contexto y información adicional. Siempre doy un ejemplo que a lo mejor es un poco burdo, ¿no? Imaginen que, bueno, no sé, ayer que tembló aquí en Chile y en Ciudad de México sufrimos lo mismo también. Entonces, creo que nos podemos juntar todos en este punto de encuentro de los temblores. Corro, grito y empujo. Bueno, imagínense, toco madera, imagínense que hubiese sido algo más serio y me doy por enterada que, no sé, que la Alameda está cerrada, ¿no? Y no puedo llegar a mi casa porque la Alameda está cerrada. Bueno, resulta que esa información es falsa. Entonces, alguien la califica como falsa. Supongamos que Meta, hipotetizamos que Meta, aunque nunca lo haríamos. Y desaparece esa información del News Feed de Facebook. Entonces, uno se va a buscar cómo va a ser para llegar a su casa, para ver si los suyos están bien, para ver si su casa está en perfectas condiciones. Vuelve a la plataforma, ya no encuentra esa información. Se queda con la idea de que esa noticia que consumió es verdadera. Y ya no hay ningún tipo de aportación a la toma de decisiones ciudadana y dejamos a la persona en la idea errónea o en el conocimiento erróneo de que no puede llegar a su casa, de que hay una avenida principal. Esa es una de las razones como mucho más pragmáticas, ¿no? Ofrecer contexto, ofrecer información adicional para que las personas sepan que tuvieron interacción con una noticia falsa. Entonces, les decía hace un momento, la manera en que reducimos la distribución de las noticias falsas es sobre todo mediante el programa de verificadores independientes al que pertenece FastCheck Chile y razón por la cual yo estoy aquí el día de hoy frente a ustedes. Y, bueno, podemos hacer dos cosas. Puedo contarles cómo funciona el programa, que sí, lo haría. O puedo pasarles un video, que lo va a contar de manera mucho más sucinta y mucho más entretenida que yo. Pero, de todos modos, después repasamos algunos aspectos del video. Y si no podemos ver el video, se los cuento, no pasa nada. Pero es más divertido el video que yo. Así, ¿cómo funciona? Facebook identifica potencial misinformation usando un montón de signos. Por ejemplo, usamos feedback de nuestros usuarios que flagran los contenidos de su contenido como potencialmente falsas. También usamos machine learning models para continuamente mejorar nuestra habilidad de predictor de información. Nosotros fact-checking partners también pueden proactivamente identificar contenido en su propio. Con un montón de cosas de contenido posted a Facebook cada día, sabemos que no podemos fact-checkar todo. Así, nos priorizamos viral misinformation, especialmente cuando es puede harm o mislead nuestros usuarios. Fact-checkers review y rate la accuracy de stories through original reporting. They apply a rating to the content. Ratings can be applied to videos, images, articles, and text-only posts. This applies across Facebook and Instagram. When one of these ratings is selected by a fact-checking partner, we take action. We show the piece of content lower in the news feed, significantly reducing its distribution. On Instagram, we remove it from explore and hashtag pages and downrank content in feed and stories. When someone tries to share a post that's been rated by a fact-checker, we'll show them a pop-up notice so people can decide for themselves what to read, trust, and share. If someone has shared a story that is later determined by fact-checkers to be false, we notify them that there is additional reporting on that piece of content. We apply a clear visual label to content that has been debunked by fact-checkers and surface their fact-checking articles for additional context. Pages or websites that repeatedly share content that's been rated will see their overall distribution reduced and will lose the ability to advertise or monetize. Publishers can either dispute ratings or issue corrections directly with our fact-checking partners. We take this issue very seriously and are working hard to fight misinformation. This is one of many approaches we take. To find out more about this program and other approaches we are taking to fight misinformation, please visit fb.me slash third-party fact-checking. Bueno, ahí está. Aquí se acaba la presentación. Ya supieron todo lo que tenían que saber del programa y obviamente no es cierto. Es broma. Vamos a repasar un poco lo que explica el video. Siguiente. Creo que hay que hacer dos clics porque si no se reinicia el video. Sí. ¿Cómo le dicen acá al acordeón? En España en España es chuleta. El papelito que haces para copiar en un examen. El torpedo. Acá tengo mi torpedo. Trencito en Uruguay. Me dijeron. Trencito. Acá tengo mi torpedo. Bueno, entonces, si algo sale mal, una antes. Fabi, porfa. Gracias. Bueno, les decía, vamos a repasar de manera lo más breve posible lo que dice el video. Ya iba a recurrir al torpedo. Aquí están los profesores, ¿verdad? Dios mío. En tres sencillos pasos. Lo que explica el video es que el programa de verificación de datos con Facebook o con Instagram, o en este caso ya con Meta, no me había percatado que hay que cambiarla y Facebook, se basa en tres estrategias. Identificar, revisar y actuar. Nosotros, Meta, identifica por inteligencia artificial determinadas señales que podrían informar a este contenido es falso. ¿Qué señales hay entre ellas? Primero, reportes de personas como ustedes, como yo. Gente que nos hace el favor de decir, ojo, yo creo que esto es falso. Todo mundo puede hacerlo. Cada post en la esquina superior derecha tiene tres puntitos. Uno hace clic en esos tres puntitos y aparece un menú en el que uno puede reportar contenido por ser potencialmente falso. Otra señal, por ejemplo, es los comentarios, comentarios de incredulidad. Si un post tiene muchos comentarios del tipo, esto es verdad, esto hay que factchequearlo, esto es fake news, todos esos comentarios de incredulidad también nos informan. Otra manera es, por ejemplo, la precedencia de que una página ya haya compartido desinformación que haya sido calificada en el pasado o también los verificadores por sí mismos tienen la facultad de, siempre y cuando la desinformación vive en un enlace, traer ese enlace y ponerlo en la herramienta a la que ellos tienen acceso para ver todos estos contenidos de los que estoy hablando. Ellos, mediante su cuenta personal de Facebook, tienen acceso a esta herramienta donde nosotros mostramos esta tira de contenidos comunicados como potencialmente falsos por inteligencia artificial. Una vez que el contenido está ahí, todavía no pasa nada. Son los verificadores quienes con total libertad editorial, Facebook no les dice qué chequear, Facebook no les dice qué calificación poner, Facebook les ofrece un menú de calificaciones, pero no les dice qué calificación poner. Ellos, con total independencia editorial, como decía, deciden a qué dedicarle su tiempo, sus recursos, sus fuentes, la desinformación es mucha, pero no toda tiene un potencial dañino, un potencial para afectar nuestra toma de decisiones, nuestra vida en comunidad, la vida ciudadana, etcétera. Y una vez que ellos deciden qué fact-chequear, qué revisar, nosotros les pedimos dos cosas. El artículo, donde explican por qué determinado contenido es falso, verdadero, etcétera, y, bueno, el artículo y la calificación. Teniendo esas e ingestadas en la herramienta, ingestadas en el artículo que ellos van a calificar, ahí es donde Meta actúa. No es el verificador quien decida las sanciones de ese contenido, sino Meta. ¿De qué manera actuamos? Ya lo veían en el video, reducimos la distribución de ese contenido en el caso de personas que presentan este, de páginas que presentan este comportamiento. De manera reiterada, todas las sanciones pueden ir incluso a perder toda posibilidad de monetización, a perder toda posibilidad de pautar anuncios, e incluso ya la reducción de un, de una página, la reducción no sería solamente en el contenido calificado como falso, sino en todo el contenido que genera la página. Y en casos, obviamente, donde esto se conjunta con violaciones o las normas comunitarias, si hay casos en los que se puede eliminar o dar de baja completamente una página. Siguiente. Bueno, ya hablamos del programa Someramente, ya hablamos de cómo funciona, también de manera muy esquemática. Ahora, ¿con quién trabajamos? Trabajamos el día de hoy con más de 90 verificadores en, si no me falla la memoria, 80 idiomas, están revisando contenido en 80 idiomas y en México, perdón, en América Latina son todos estos con los que trabajamos. Acá, no me cansaré de repetirlo, trabajamos con AFP y trabajamos con FastCheck Chile, AFP nos ayuda con cobertura prácticamente en todo el continente. Ahora, si ustedes conocen un poco el ecosistema de medios de América Latina, se podrán dar cuenta que, pues, entre verificadores de la República, una cabecera centenaria en el Perú y entre animal político hay una diferencia tremenda, ¿no? Digo, yo trabajé en animal político y en mis épocas éramos menos de 20, ahora son bastante más, deben ser el doble. Y entre animal político y verificador de la República y Reuters, bueno, la diferencia es abismal, Reuters es un monstruo de agencia. Lo mismo con Chequeado, que Chequeado, según entiendo, tiene, no tiene fines de lucro, al contrario, de Reuters. Entonces, todos estos socios verificadores, digamos, son de muchos colores y de muchos sabores y tienen, digamos, distintas maneras de gestionarse como productores de información, pero todos tienen algo en común. Siguiente. Como decíamos en el video, es condición necesaria, más no condición suficiente, ser firmante del código de principios de International Fact Checking Network. Es un código de principios que al firmarlo obliga a las organizaciones a tener ciertos estándares de transparencia, de apartidismo, de imparcialidad, de transparencia en las fuentes, de transparencia metodológica, es decir, explicarle a las personas cómo es que yo, Fast Check Chile, Reuters, etcétera, llego a concluir que esto es falso, es decir, la retrasabilidad de la información, la trazabilidad de la información. Y, bueno, obviamente, súper importante, todos cometemos errores, tener una normativa de correcciones, una política de correcciones abierta y honesta. Todos estamos propensos a cometer errores, al final somos seres humanos. Siguiente. Les hablaba del programa, de cómo funciona, de quiénes son los socios, de cuáles son las condiciones para ser socio, bueno, algunas de las condiciones para ser socios, y hablamos ahora de las políticas o las normas que median la relación entre Fast Check Chile, AFP, los verificadores y Meta. Les pedimos que se concentren en contenido verificable, importante, relevante, viral, dicho de otra forma, que tenga consecuencias si se deja sin chequear. Puede ser muy interesante y esto es un ejemplo real, omitiré ciertos detalles, pero por ahí un socio verificador verificó que iba a haber chetos, chitos, no sé cómo les llaman acá, chitos, chetos, sabor, sabor chocolate, y bueno, pues todo bien a quien le interese que va a haber un loco de los chetos, de los chitos, pero en realidad el programa no está para eso, en realidad el programa está para fact-chequear o verificar información que tenga consecuencias, sobre todo en la vida pública. Otro ejemplo también es una vez me llamaron de una empresa que produce detergentes muy molestos porque los verificadores no chequeaban información de que su botella de detergente osito feliz tenía un litro y no medio litro. El programa tampoco está para defender los intereses de las empresas, el programa está para información que tiene impacto, insisto, en la vida pública. Repito, los verificadores de datos tienen la discreción de determinar a qué le van a dedicar su tiempo, su esfuerzo, sus fuentes, nosotros no les decimos qué chequear y prácticamente todo es fact-chequeable, artículos, imágenes, video, texto, la única, bueno, hay dos excepciones, podemos hacer doble clic si quieren en preguntas y respuestas aunque me esté colgando la soga. Una excepción es los contenidos privados, evidentemente si son privados Meta no puede ver qué hay ahí, grupos cerrados tampoco podemos ver qué hay ahí y la otra es el discurso político, podemos hablar más tarde de por qué el discurso político no entra dentro del programa de verificadores independientes. Siguiente, bueno, les decía, tipos de contenido, Facebook e Instagram, los contenidos que ve Fabián y su equipo en la plataforma prácticamente son solamente Facebook e Instagram pero como decía, cualquier desinformación que vive en un link, es decir, ellos pueden traerse un link de una red de videos, de una red de micro blogging, que ustedes ya saben de qué hablo, se los pueden traer para acá. Estas son las penalizaciones que meta imprime al contenido falso. Las primeras ya hablamos, la reducción en la desinformación y así es como se ve un contenido calificado como falso, por ejemplo, en este caso es una foto, aparece una capa gris semitransparente en la que dice información falsa y al dar clic en ver por qué abrimos una ventana en donde aparece el artículo que produjeron los verificadores independientes para decir esto es falso. Luego, si esta página que está publicando desinformación de manera reiterada yo la quiero seguir, creamos fricción, es decir, le decimos a la persona ojo, todo bien con que quieras seguir esta página lo puedes hacer pero esta página reiteradamente está compartiendo desinformación. Ahí las personas deciden qué hacer si seguirla o si no seguir. Lo mismo cuando uno busca compartir un contenido que haya sido verificado previamente. Le decimos todo bien si lo quieres compartir pero este artículo contiene desinformación. ¿Quieres cancelar la acción o quieres proceder? Solo como un dato auditado además durante la pandemia por ahí de mayo de 2021 la cifra la cifra era que en el caso de contenido relacionado con COVID contenido desinformativo relacionado con COVID en 80% de las ocasiones las personas decidían no compartir. ¿De qué me habla esto? Obviamente de un compromiso de una corresponsabilidad ¿no? El problema de la desinformación puede vivir sobre todo en las plataformas es verdad sí pero también yo creo que hay que hablar no nada más del problema de las plataformas sino también del problema social de la necesidad de educación mediática es decir acá vemos que por lo menos en el caso de desinformación de salud 80% de las personas dijeron no no voy a compartir este contenido incluso aunque en un primer momento quería hacerlo ¿no? Preferir ir con cautela y no compartir desinformación de un tema que puede costarnos la vida ¿cómo se ve del otro lado? Podemos hablar de eso también pero muy levemente si yo soy administrador de una página y compartida esa información en el momento en el que caiga el chequeo en el momento en que califiquen la información a mí como administrador de página me aparecerá ejemplo 4 esta bandita que me dice ojo tu página compartió información falsa y al final bueno lo que les decía también hace un momento puede llegar a desaparecer una página por distintas sanciones por distintas violaciones a las normas comunitarias y además a la desinformación si esto ya es un problema muy grave la sanción más grave más común es que pierda todos sus privilegios de monetización siguiente y así es como se ve en Instagram muy parecido solo hago hago una pausa en mensaje directo y en perfil es decir en todas las instancias en los que una persona quiera compartir la desinformación va a aparecer con este con esta con esta capa gris semitransparente y no sé si se alcanza a ver pero en perfil también aquí chiquitito la información aparece aparece cubierta y lo mismo ¿no? mostramos los artículos hechos por los verificadores cuando califican una información siguiente grupos hablaba hace un momento de los grupos privados bueno para evidentes razones por el respeto a la privacidad no podemos ver qué ocurre en esos grupos sin embargo los grupos que están abiertos también son susceptibles el contenido que circula ahí también es susceptible de ser verificado lo que ocurre es muy parecido a lo que ocurre en el newsfeed la información se acomoda o se clasifica mucho más abajo de manera que sea más difícil verla se le avisa al administrador de grupo tú uno de tus de los miembros de tu grupo está compartiendo esa información y es el único caso aunque también podemos hablar de eso más adelante para no extenderme el caso en el que pedimos al administrador de grupo que pida al autor de la desinformación que la borre en los otros casos pedimos que se haga una corrección no me meto en esas honduras si tienen dudas sobre esto en preguntas y respuestas lo podemos ver por supuesto siguiente creo que ya vamos terminando sí informar perfecto voy al tercer y último pilar de esta información si alguien recuerda cómo definía informar al principio de la charla simplemente dar a las personas herramientas para que sepan por qué ven lo que ven en la plataforma e información para que puedan interactuar de mejor manera con la familia de aplicaciones de meta siguiente aquí aprovecho para hablar de whatsapp la manera como informamos a las personas es un desafío poder combatir la desinformación en ambientes donde se privilegia la privacidad como ustedes saben whatsapp está invitado de punta a punta nadie más puede ver que hay en esos mensajes hay digamos alguna metadata que nos permite identificar sobre todo mensajes altamente reenviados mensajes súper altamente reenviados por decirlo de alguna forma y acá desde 2019 whatsapp ha implementado digamos ciertos ciertos límites al al reenvío de mensajes necesitaría hacer mi fact check en este momento pero si no recuerdo mal pasó de 250 a 50 el reenvío de mensajes en 2019 y el reenvío de mensajes altamente reenviados pasó de 25 a 5 con esto obviamente intentamos reducir la desinformación incluso privilegiando la privacidad como decía en un momento y luego está esta cosa que lo pusieron de manera muy rebombante soluciones de automatización para los verificadores de contenido que no es más que un chatbot en Chile aún no lo tenemos implementado con fast check perdón perdón Fabián juro que cuando tenga más plata invitamos a fast check pero básicamente es darle a las organizaciones de verificación la facultad de conectarse a la API de whatsapp de manera que si cualquiera de nosotros manda un mensaje hola fast check es cierto que hay chatos sabor chocolate y si fast check ya me dijo que o ya verificó que no va a haber chatos sabor chocolate pero si chatos sabor empanada me manda un mensaje automáticamente diciéndome no es falso que va a haber chatos sabor chocolate es decir lo que hace es automatizar el pedido de información con la información o con la base de datos de chequeos que ya tiene fast check producida y le da una respuesta inmediata a la persona recién tuvimos un experimento en Chile que además se ganó un premio interno un premio de innovación dentro de la propia compañía un grupo de cinco verificadores brasileños digamos que se montó al whatsapp de el tribunal superior electoral de manera que si la pregunta llegaba al tribunal electoral que se imaginaban que tiene un alcance de millones de personas la autoridad electoral brasileña la pregunta digamos la API buscaba respuesta en todas las bases de datos de los cinco verificadores de manera que número uno la respuesta era más probable que hubiese una respuesta al pedido de chequeo de una persona y la otra el alcance que le dio esta esta alianza a los fact a los fact checkers brasileños fue tremendo algunos de ellos son más de nicho mientras que el tribunal electoral pues tiene un alcance masivo y bueno nos fue bastante bien en ese programa que nunca lo habíamos implementado Brasil fue pionero en eso y otro y con esto termino ya siguiente otro otra manera en la que ayudamos a informar es el apoyo a consorcios de verificación quizás ustedes tengan conocimiento de estos ejercicios en los que medios de comunicación incluso que son competencia se juntan por algún periodo de tiempo no sé durante la pandemia durante una elección durante un referendo clink clink con un mismo objetivo con el objetivo de revisar desinformación y ofrecer a las personas información de calidad y lo interesante de este ejercicio es que yo produzco un chequeo y un periodista de un medio con el que jamás he colaborado o que incluso puede ser mi competencia revisa también mi información hace un un cruce digamos y todo esto toda esta intención de colaboración para ofrecer información información oportuna información confiable la manera en que meta apoya este tipo de de proyectos es sobre todo financiera pero también damos capacitación compartimos buenas prácticas de seguridad para periodistas capacitación de de cómo funcionan los sistemas de meta etcétera creo que con esto cierro si no me falla la memoria siguiente sí creo que con esto cierro ni nada estoy puesta para sus preguntas ah bueno sí por último más información y la gran mayoría de las cosas que expliqué aquí sobre todo las del programa están en facebook.me diagonal faq fact check si alguien se queda con dudas o quiere tomar información de lo que expliqué esta mañana no puedo compartir la presentación por desgracia pero en este link está todo lo que expliqué casi todo lo que expliqué con eso cierro muchas gracias oye como estamos con la hora parece que estamos un poco justo ¿no? ¿cómo? ya bueno están circulando la hay preguntas ¿estás listo? ya pero antes de eso antes de eso quería presentarme mi nombre es Fabián Padilla soy director de faq soy ex alumno también de la USACH estudié periodismo en la USACH fui también profesor un semestre de marketing digital en la USACH así que también estoy súper contento de hacer esto en conjunto con mi universidad que es parte de lo que me formé aprendí mucho por diferentes razones incluso quería hacer un proyecto de tesis vinculado al faq check cuando estaba estudiando era muy muy y no ahora en ese minuto estaba solamente chequeado en América Latina después bueno seguí otros caminos y hoy acá haciendo esto estudiando también la idea nuestra de esta conversación era bueno tener a Dulce que es una representante de Meta Facebook ¿cierto? y que hable directamente con ustedes no siempre pasa eso y por eso era importante tenerla y le agradecemos un montón que está acá porque obviamente hay países quizás donde la desinformación campea y el volumen de personas es inmenso Brasil estoy pensando en Brasil principalmente pienso en Argentina pero Chile tiene lo suyo ha tenido un año complicadísimo me refiero a lo anterior ¿cierto? jornadas de elecciones constantes desinformación que yo creo que todos hemos sido testigos de eso hemos visto en nuestros teléfonos en el computador en los whatsapps con la mamá y la tía viendo ciertas páginas y links en mi caso mi papá imagínate en mi caso también mi papá es terrible entonces el problema está presente la idea era que conocieran esto que pudiéramos conversar obviamente hacer preguntas pero también discutir obviamente hay que integrar también al profesor que es de los sacks ¿cierto David? y poder conversar sobre desinformación sobre qué es lo que está pasando sobre cómo también lo vemos nosotros te quiero pasar la palabra para que en realidad tú no sé cuáles son tus primeras reflexiones con respecto a esto a lo que presenta Dulce el problema es la desinformación eso gracias Fabián gracias Dulce por tu presentación también bueno yo soy profesor tiempo completo de la Universidad de Santiago la Escuela de Periodismo soy doctor en ciencias políticas de la Universidad de Glasgow en Escocia he estado investigando por larga data mi investigación se centra fundamentalmente en la tecnología y en las plataformas en alguna dimensión si bien a veces mis casos de estudio son muy específicos y dicen más bien relación con temas medioambientales temas medioambientales siempre empujan a que uno piense en lo político lo político como organización social lo político como elecciones como procesos políticos más complejos donde actúan diversos actores que se ponen de acuerdo o no o entran en desacuerdo para poder avanzar en políticas públicas en gobernanza y en regulación de los asuntos públicos por eso que es tan importante el tema de la desinformación Dulce nos ha presentado todo un panorama de cómo chequeamos ¿cierto? cómo nos ponemos de acuerdo para poder trabajar en conjunto e incorporar también a la ciudadanía en lo que sería la verificación de datos la eliminación de abusos de las normas de convivencia etcétera pero quizás tenemos que hacer un pequeño una pequeña introducción también de por qué la desinformación es un tema que tenemos que regular es un tema al cual tenemos que conversar es un tema al cual le tenemos que poner el ojo y en eso voy a hacer una cosa muy breve que es básicamente explicarles en este foro cómo lo está viendo la academia también porque este tema por supuesto si bien es un campo profesional es un campo operativo donde se está intentando desmantelar la desinformación o mantenerla un poco controlada los y las académicas también desde los aspectos más teóricos están intentando entender la complejidad que tiene la desinformación para de una u otra manera generar mejores también herramientas o herramientas más finas que permitan capturar esta desinformación y hacer algo con ella me cuelgo de algo muy interesante que dice Dulce que es básicamente el tema de enseñar también a la gente a que se está enfrentando la desinformación creo que es un punto clave para que partamos de esta discusión no podemos siempre en un ejercicio democrático sobre todo en una democracia liberal pretender apagar todas aquellas informaciones que son falsas la mentira ha estado siempre en la historia del ser humano la mentira se utiliza en los pasillos de la política más densa por tanto es a veces parte del ser humano no lo podemos realmente eliminar censurar no podemos dejar que una persona exprese ideas aunque estén quizás equivocadas porque finalmente esto nos remite y necesitamos una clase completa de filosofía para saber qué es la verdad y qué es la mentira y no queremos hacer eso no tenemos tiempo tenemos recursos para poder entrar en esos debates filosóficos todos los días qué es entonces lo más práctico qué es lo más pragmático cuando nos enfrentamos a este tema el campo de la academia está entrando a intentar clasificar un poco mejor cuáles son las consecuencias de la desinformación en lo más concreto hice acá un pequeño listado para que nos hagamos una idea y a partir de eso y con eso cierro básicamente solamente tirarles el listado podamos quizás pensar en nuevas preguntas y armar una conversación acá las áreas de ataque las consecuencias directas que tiene la desinformación son las siguientes primero y lo más obvio y se nos hizo para nosotros un poco obvio en Chile puntualmente por el plebiscito constitucional tiene que ver con la calidad de los procesos democráticos y el nivel de estabilidad de la política de las instituciones la desinformación puede bajar procesos democráticos puede dar inestabilidad a las instituciones segundo la calidad de la discusión pública qué es lo que estamos discutiendo tiene profundidad o debido a que estamos ocultando y ocultando información en olas de desinformación nos quedamos con la superficie y nos quedamos con simplismos con simplificaciones la derecha piensa de determinada manera la izquierda piensa de determinada otra que a veces son incluso caricaturas entonces cómo nos enfrentamos a mantener la calidad de la discusión pública y por tanto de la convivencia social que si caemos en estas simplificaciones tendemos a en vez de entrar en una deliberación con nuestro oponente político podemos entrar directamente a destruirlo porque nos estamos basando en algo que no es tan cierto ciberseguridad es decir esto ya es básicamente que la desinformación le entrega herramientas a los hackers y a los terroristas informáticos para que desestabilicen sistemas informáticos completos la interrupción de la privacidad y el resguardo finalmente de los datos personales que es un tema que Ameta constantemente le interpela en su trabajo cómo este balance de desinformación se tiene que mantener a raya pero a la vez tenemos que mantener al máximo la privacidad y cuidar el resguardo de los datos personales de las personas que básicamente participan con generación de contenido de las plataformas entonces esas son principalmente las consecuencias de la desinformación que las entrego como un listado para que nos vayamos haciendo una idea de la reflexión que tenemos que tener en este tipo de espacios eso gracias Fabián gracias antes de pasarle en realidad al micrófono a Dulce quiero a propósito del tiempo también aprovechar de hacer las preguntas que el público hizo la quiero son dos preguntas Dulce para que las tenga ahí en la memoria primero nos preguntan cómo convive el reducir y eliminar con los algoritmos que llevan al usuario a llenarse de encuestas pop up y publicidad esa es una primera pregunta a propósito de la estrategia que presentó Dulce de reducir y eliminar esa es una primera pregunta y la segunda es por qué la respondo yo por qué FASTEX solo opera en personas individuales y no hacia las instituciones y yo voy a responder esa pregunta como decía un antiguo presentador de la edición disparo para enfrentar la desinformación con los algoritmos que llevan al usuario a las personas en el fondo que ven Facebook o Instagram a llenarse de encuestas pop up y publicidad ese tipo de contenidos que probablemente aparecen en el feed quizás habría que hablar primero de si eso es desinformación o no creo que puedo empezar con lo más sencillo y aunque pudiese parecer un descargo de responsabilidad de meta no lo es pero es digamos el stepping stone la piedra fundacional de la respuesta o la piedra más que de la piedra fundacional de la respuesta la piedra fundacional de cómo funciona en este caso Facebook solamente voy a hablar de Facebook yo decía hace un momento que no hay dos newsfeeds iguales aunque tú y yo sigamos las mismas cosas las mismas páginas tú vas a abrir Facebook yo voy a abrir Facebook y a lo mejor primero te va a aparecer el post de tu mamá y a mí primero me va a aparecer el post de la página que sigo de gatitos porque interactúa más tú con tu familia y yo interactúo más con las páginas de gatitos entonces es probable que el ritmo la cadencia de consumo de una persona no, no es probable es 100% la probabilidad es más cercana a uno que a cero que lo que vea esa persona en su newsfeed responda a sus intereses y a las interacciones que hace ¿no? insisto no hay dos newsfeeds iguales incluso cuando tú y yo sigamos las mismas páginas estaremos viendo dos cosas diferentes ¿también opera así con la publicidad? también opera así con la publicidad cuando abrieron su cuenta eligieron algunos tipos de settings ¿no? de en los que digo bueno a mí me gusta el fútbol a mí me gusta tengo tantos años es decir yo ya di cierta información que me que le ayuda al algoritmo a informarse o a tratar de adivinar qué tipo de cosas te pueden gustar ¿se puede cambiar? ¿se puede ajustar? sí se puede ¿no? el modelo de negocios de Facebook es mostrar publicidad entonces no hay manera de que apagues la publicidad pero sí puedes ajustar sí puedes digamos curar tu propia experiencia en Facebook para que sea una experiencia quizás menos llena de nosotros no tenemos pop-up entonces por ahí digamos me hago para acá publicidad sí publicidad definitivamente es el modelo de negocios de Facebook puedes curar la experiencia publicitaria la puedes curar entonces digamos empecemos por ahí por la parte tecnológica y la parte de responsabilidad del usuario de personalizar su propia interacción no solo con Facebook con cualquier herramienta que utilice con cualquier plataforma de redes que utilice eso por un lado no omito también hablar de dos cosas de las que no soy especialista pero las tengo en en tope de mi cabeza meta tiene como tiene políticas de normas comunitarias como tiene normas comunitarias tiene normas de publicidad una de las maneras que conviven la desinformación o el combate a la desinformación con la publicidad es por ejemplo si alguien intenta pautar un anuncio con información que ya fue previamente parchequeada eso es imposible se 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 rechaza el anuncio cosas en las que podemos mejorar y por ejemplo lo intentamos en la elección de Brasil con con sus pruebas y sus errores mostrar a los verificadores más anuncios en su cola de contenidos hay que hacer algunos ajustes por ahora y esto creo que le sonará evidente la herramienta funciona por ahora mucho mejor en inglés que en español que en español funciona bastante bien para detectar posibles desinformación pero ese es uno de los pasos en los que creo que nosotros podemos hacer mejor poder mostrar a ustedes más anuncios para que los puedan verificar incluso en este periodo de espera entre la aprobación de la campaña publicitaria que ustedes lo puedan ver ¿de qué otra manera convive? bueno lo que les decía hay siempre hay normas comunitarias para normas de publicidad entre ellas para compartir la desinformación dentro de esas normas también incluso está lo que llamamos el descargo de responsabilidad de anuncios políticos y sociales todo aquel anuncio que trate de temas políticos y sociales quien paga la campaña quien pauta la campaña está obligado a mostrar su identidad a mostrar que vive en el país donde va a correr la campaña y a pasarnos digamos un documento de identidad es decir que haya un responsable de la campaña que está corriendo y si esa prueba no no satisface los requerimientos de meta ese anuncio no se puede no se puede bautar espero haber respondido la pregunta oye yo solamente me quiero hacer cargo a una pregunta que era hacia FastCheck y que tiene que la pregunta decía solo opera FastCheck opera en personas individuales y no en instituciones con respecto a esa pregunta solamente quiero decir dos cosas la primera es que FastCheck y parte de lo que explicaba Dulce igual se conecta con lo nuestro FastCheck tiene un método en el cual lo que busca y el método es público para hacer FastCheck lo que está buscando siempre es ser lo más transparente posible y que la premisa es que la persona que ve el chequeo sobre un contenido esa persona puede replicar los mismos pasos y llegar a la misma conclusión esa es como la premisa general del FastCheck ergo hay una condición súper importante en eso primero obviamente que esté escrito de tal forma que parezca paso a paso y cada persona puede ir identificando como el periodista verificador fue punto por punto averiguando cada cosa hasta concluir una calificación que va en el caso de FastCheck desde lo real hasta lo irreal eso es nuestro como gama de verificaciones pero hay una otra condición que es súper importante y que es lo público por ejemplo ¿quién de ustedes no ha escuchado algún medio o ha leído algún medio decir altas fuentes de la moneda dicen esto ustedes son periodistas de la mayoría bueno esto es una fuente en off todos sabemos y estamos familiarizados con una fuente en off es decir una persona que no revela su identidad el medio decide publicar igual pero yo como lector ¿qué hago con eso? ¿le creo o no le creo? ¿qué pasa con eso? FastCheck no puede darse ese lujo de decir altas fuentes de la moneda nos dijeron esto lo que hace FastCheck más bien es cada vez que existe información pública uno hace ese chequeo con la información pública y transparente y así opera es decir a propósito de decir no no hace no verificamos instituciones en general lo que buscamos son personas porque son personas las que dicen cierto alguna falsedad cierto o una información un contenido con alguna verdad medias cierto y seguimos y perseguimos digamos esa a esa persona para saber sus razones de por qué dijo esto cierto la llamamos por teléfono a veces lo contactamos por redes sociales tratamos de buscar por qué dijo lo que dijo encontrar razones y así también vamos buscando otras fuentes de información fuentes oficiales fuentes expertas para poder calificar y verificar de parte de FastCheck obviamente y también quiero decir esto porque es importante el no vamos a tener yo creo todo el tiempo el mundo sería genial René y bueno el profesor David también a mí me gusta mucho debatir estos temas a nuestro equipo también creo que es buenísimo tener instancias de esto a propósito que quizás aquí me estoy un poco divagando pero el FastCheck es un periodismo que llegó yo creo para quedarse es una forma nueva de ejercer la profesión y tiene muchos debates a propósito de la desinformación que como decía el profesor tiene muchas aristas y muchas consecuencias que hay que hoy día hacerse cargo y los periodistas son hoy día en Chile al menos los que están haciéndose cargo un poco de esto entonces ahí solamente cerrar porque ya estamos en la hora cerrar con que con que todo lo que hacemos en el FastCheck también es criticable y no es la verdad absoluta ¿por qué no es la verdad? simplemente porque no aspiramos a eso hay un debate a propósito de académico que es muy interesante si es el FastCheck un género periodístico o no yo soy de la idea de que el FastCheck es un género y como hay un meme que tiene así como ven a discutirme ven a discutir conmigo esto ya soy capaz de venir a discutir eso con todo change my mind hay gente que dice no es una pre y pasa mucho esto ojo que les van a decir no pero es que el chequeo es una precondición del periodismo claro porque uno tiene que chequear las cosas obviamente antes de publicarlas lógico uno va a reportear pero el chequeo como tal el FastCheck se está transformando en un género que tiene ciertas normas que por ejemplo no cumple la pirámide invertida a todos ustedes lo forman con pirámide invertida para poder escribir pero eso no se cumple en un artículo de FastCheck hay cosas que son muy particulares y en Chile este género está creciendo es novel y algo que está pasando también y que en el mundo como mostró muy bien dulce y ahora sí que cierro hay agencias grandes de comunicaciones que están en esto y hay medios pequeños como nosotros les quiero agradecer René profesores a todo el mundo por haber asistido oye antes de esperar vamos a hacer el cierre yo sé que ustedes dieron un presente a Dulce yo quiero agradecerles también su asistencia acá quiero agradecer a Dulce por la súper rica presentación yo creo que no te sí ok yo la puedo hacer circular sin problema realmente sepa que vine a trabajar mi jefe está en Estados Unidos y no piense que nada más vine aquí a tomar vino y a comer empanadas por favor de verdad entonces lástima que no la pude mostrar espero también comer empanadas y tomar vino pero si me ayuda de verdad la encuesta para mí es todo se las paso y si tienen dos minutos no les va a tomar la distribuyen si me ayudan a contestarla yo me lo tomo súper en serio porque básicamente es la manera que ustedes tienen de decirme a mí cómo puedo mejorar esta presentación y además esto cuenta para mi evaluación de desempeño no sé si han escuchado las últimas noticias sobre Meta nada ya me voy adiós lo haremos Dulce no te preocupes tenemos la base de datos de las personas que vinieron y las que siguieron también la transmisión por YouTube también sería interesante bueno solamente pedirle un aplauso para los expositores para Dulce David y Fabián un aplauso